Privilegiados Privilegiados Ellos son privilegiados A sus puestos han llegado Con poca preparación Privilegiados Con sueldos acomodados Con dietas que cubren todo Privilegios Un montón Esos sí saben hablar Saben decir cuatro cosas Que nos gusta oír a todos Pero no arreglan las cosas Privilegiados Y muy mal acostumbrados Ellos llegan y se aferran Nos van dejando sin perras Los pobrecitos Cuando llegan ellos son ricos Con pagas ya de por vida Y que el pueblo no abra El pico Ellos se lo llevan todo A los demás que nos sursan Ellos son privilegiados Nosotros pueblo agobiado Privilegiados Con sueldos acomodados Con dietas que cubren todo Privilegios Un montón Esos sí saben hablar Saben decir cuatro cosas Que nos gusta oír a todos Pero no arreglan las cosas Privilegiados Y muy mal acostumbrados Ellos llegan y se aferran Nos van dejando sin perras Los pobrecitos Cuando llegan ellos son ricos Con pagas ya de por vida Y que el pueblo no abra El pico Ellos se lo llevan todo A los demás que nos sursan Ellos son privilegiados Nosotros pueblo agobiado Esos sí saben hablar Saben decir cuatro cosas Que nos gusta oír a todos Pero no arreglan las cosas Ellos son Privilegiados Privilegiados